¡Mil gracias al festival, a este estímulo grande! Muchas gracias a todos los amigos de acá. Yo estoy volviendo a mi patria gaucha, que termina en las pampas. Muchas gracias a todo el cine brasilero que quiero tanto y tanto me ayudó a lo largo de estos años. Yo formo parte de aquella generación de muchachos con Cisdito Viana, con Luis Carlos Barreto y Luisa. Y también cómo olvidarse de los queridos Lauber, Nelson Pereira del Santos, León Girman, Joaquín Pedro de Andrade. Muchas cosas hicimos y fuimos aportando y llevábamos en el corazón la idea de ayudar a una América Latina más unida, más hermanada. Yo me hermané tanto que hace 23 años que me casé con una brasileña. Bueno, muy agradecido por este premio, muy agradecido al maestro que talló el guiquito, hoy estuve viendo su trabajo, y muy feliz en ver cómo ha crecido este festival y cómo ha crecido y qué bonita está Gramado. A todos ellos, un abrazo muy fuerte en el corazón. Muchas gracias.